¿Qué tal? Esto es La Palabra en Vos. Te habla el cura Juan Andrés Verde de Montevideo. Te invito a meditar juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Dice así. Después de que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos los vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde había comido el pan después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me recordó a un episodio muy gracioso, muy gracioso. Hace varios años, éramos unos pibes, con Tincho y con Javier fuimos a una peregrinación al Verdún. Javier necesitaba una respuesta muy importante. Bueno, subimos, rezamos. Ustedes saben que la Virgen es un camino seguro para llegar a su Hijo Jesús. Y cuando veníamos descendiendo el cerro, bueno, una doña venía tecleando en la bajada. Y Javier la ayudó, más o menos que la cargó en los hombros. Y al pie del cerro esta doña le regala una flor. Lo cierto es que Javier viene como petrificado hacia nosotros y nos dice, no puedo creer, no puedo creer. ¿Qué pasa? Estaba pálido. Yo le pedí un signo a Dios para entrar al seminario, para meterse de cura. Le pedí una flor. Y esta doña me regala una flor. No puede ser, no puede ser. También unos nervios tenía. Y de pronto dice, pero pará, pará. Pará. Esta flor es de plástico. No sirve. Bueno, hoy Javier es un gran padre de familia y qué bueno que encontró su lugar. Bueno, muchas veces nosotros también pedimos signos. Buscamos a Jesús para que a veces, bueno, nos dé respuestas fáciles a cosas que implican más profundidad de corazón. Fíjate que toda esta gente que siguió a Jesús de un lado a otro, que sabía en qué barca estaba y qué no estaba, dónde estaba y quiénes fueron y quiénes no fueron, estaban buscando también a Jesús por algo superficial, un simple pedazo de pan. Tan así que en criollo Jesús les responde duro, ¿eh? En criollo les dice, ustedes me buscan porque les llené el estómago. No fueron capaces de ver más allá del signo. Esas miradas se quedaron en el pan terrenal. Fueron buscando a Jesús, pero se perdieron de encontrarse con Él. Porque quizás también faltó profundidad de corazón. Una pregunta que nos podemos hacer con este evangelio, concretamente, es, ¿qué es lo que realmente busco cuando busco a Jesús? Jesús, ¿qué busco? ¿Qué busco? ¿Una solución fácil a mis problemas? ¿Una respuesta rápida? ¿Algo mágico? Señor, si vos esto, yo lo otro. Eso sería como usar a un amigo. Jesús viene a saciarnos en lo profundo del alma. Y esas respuestas mágicas que a veces pedimos, en el fondo nos dejan con hambre. Son volátiles, son circunstanciales. Sirven para un rato y se gastan. En cambio, Él puede llenar hasta el vacío más triste con su luz. Es un alimento espiritual que no tiene fecha de vencimiento. Bueno, que nos quedemos con esta pregunta. ¿Por qué busco a Jesús? ¿Qué busco? Y el desafío, trabajar para lograr una amistad más pura, más desinteresada con Cristo. Increíblemente, cuando lo logramos, Él nos termina dando esas respuestas que tanto necesitamos. Y nos termina colmando el alma. Que Dios te bendiga mucho, te proteja y te guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al contemplar en tu vida Me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada Comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como amigo Y en la oscuridad llevar tu luz Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, yo quiero ser Compasivo con quien sufre Buscando la justicia Compartiendo nuestra fe Que encuentre una auténtica armonía Entre lo que creo y quiero ser Mis ojos sean fuente de alegría Que abrace tu manera de ser Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Quisiera conocerte Jesús, Jesús, tal como eres Tu imagen sobre mí Es lo que transformará Mi corazón en uno Como el tuyo Que sale de sí mismo para dar Capaz de amar al Padre y los hermanos Que va sirviendo al reino en libertad Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Enseñame tu modo Señor Mi modo de proceder Quiero que te Tyr Quiero que te�ola